Muy interesante, mi nombre es Carlos Náez Suárez Suárez, soy consultor en estrategia digital y en gestión del trabajo remoto desde hace unos cuantos años, pero también soy un apasionado de todo esto de lo que vamos a hablar hoy y nada, voy a estar aquí como uno más disfrutando a pesar de que esté aquí haciendo alguna de las preguntas y espero que disfruten mucho del webinar. Le doy paso a mi compañera Elsa que nos va a comentar un poco cómo va a funcionar toda la parte del webinar. Muchas gracias Carlos, buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí moderando este webinar contigo y con dos panelistas de lujo que en breve presentaremos. Me presento brevemente yo también, soy consultora de turismo sostenible, desarrollo internacional e innovación, trabajando 100% en remoto y actualmente lidero la iniciativa Tenerife Work and Play para atraer más talento digital a la isla de Tenerife. También llevo el plan de sostenibilidad turística de Tenerife y soy la vicepresidenta de Turisfera en el clúster de innovación turística de Canarias. Antes de comenzar les vamos a decir brevemente unas cuantas reglas. Por favor, todos los que estén con el vídeo conectado, desconectenlo. Nos gustaría que se viera en la pantalla principal a nuestros panelistas y a nosotros dos que estamos moderando, así que por favor desconecten los vídeos durante toda la sesión y los micrófonos. Una vez presentemos a los panelistas comenzaremos con el debate. Ya Carlos y yo hemos preparado una serie de preguntas que les iremos haciendo, pero les invitamos a que pongan sus preguntas en Slydu. Todos habrán tenido que recibir esto en la newsletter que se envió junto con el link para entrar, así que pueden ir poniendo sus preguntas ahí, se pueden votar las preguntas e iremos filtrando, eligiendo, intentando integrar las preguntas según vayamos debatiendo. Y de todas formas al final habrá también un rato para poder hacer más preguntas. Se está grabando la sesión, esto también me gustaría decirlo y si alguien quiere compartir en redes, Twitter sobre todo, que es la que vamos a estar utilizando, por favor utilicen el hashtag FuturoTrabajoWebinar. Y creo que eso era todo, Carlos. Si me he olvidado de algo, por favor, coméntalo y ya pasamos a presentar a los speakers. Vale, no, simplemente era eso. Solo comentar que para poder poner las preguntas en el Slido, por si no queda claro, acabo de compartir la URL, simplemente entran, hacen clic en la URL o ponen sli.do, ¿vale? Y ahí les saldrá una página donde simplemente tendrán que insertar un código que es FuturoTrabajo, todo junto, y ya accederán a un panel desde el que pueden poner las diferentes preguntas a los panelistas, ¿vale? Eso sí, lo que comentó Elsa, por favor, igual lo repetiremos en algún momento, pero para las personas que se vayan incorporando, si pueden mutear la cámara y el micrófono, se los agradecemos, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a dar... Solo una cosita, Elsa, pusiste a ver esta gran parte. Pero, es que no me salía aquí, y por si acaso no fuéramos a fastidiarla. Pues paso yo a presentar a Albert Cañigaral, al que tuve la oportunidad de conocer en un evento aquí en Tenerife, al que casi no voy, así que me alegro de haber ido, de haberlo conocido, porque la verdad que a partir de ahí hemos tenido una amistad online fantástica y hemos colaborado en algunas iniciativas y proyectos. Y Albert Cañigaral es el conector, Always Ser para España y América Latina, y fundó también el blog Consumo Colaborativo en 2011, ¿vale? Desde entonces ha sido considerado como uno de los referentes de la economía de plataformas en español, y es una de las cosas en las que intentaremos exprimirlo hoy, en esta parte de economía de plataformas. Trabaja como explorador, consultor y divulgador en el ámbito de la economía de plataformas, y actualmente centrado en el futuro del trabajo, el impacto de las plataformas digitales en las ciudades y las innovaciones regulatorias. Genial, bienvenido, Albert. Gracias, un placer, un placer. Muchas gracias. Bueno, y a mí me toca presentar, y me hace muchísima ilusión presentar a David Alayón, compañero del colegio, de cuando estudiábamos en el colegio juntos, y bueno, ahora todo un referente en innovación y grandes proyectos que está haciendo, así que para mí es un honor presentarlo. David, como decías, experto en innovación y en tecnologías disruptivas, con una trayectoria de más de 10 años desarrollando e implementando estrategias y procesos de innovación, y desarrollando productos digitales con un fuerte enfoque de experiencia de usuario, destacando su experiencia en Inditex como responsable de proyectos de innovación. Es fundador y director de innovación de Mindset, consultora de talento e innovación con visión futurista, e INUBA, consultora de innovación social. Bienvenido, David. Un placer estar por aquí, aportar, y un placer que me hayas presentado. Genial, pues comenzamos ya con el debate cuando quieras, Carlos. Vale, bueno, simplemente decir que el debate, un poco a lo que ha venido, es, pues bueno, en estos tiempos de coronavirus, que ya tenemos hasta hashtag para ello, ¿no? Ha sido tiempo para leer, para repasar un montón de cosas, y casualmente, desde que empezó este estado de alerta, que creo que ya llevamos unas tres semanas o casi un mes con todo esto, pues he leído bastante, he visto bastantes documentales, tuve la oportunidad de ver una fantástica entrevista de David y de Albert en Yorokobu, y David en Comico Estudio, y de empatarlo con un montón de cosas, ¿no? Con esta charla de Bill Gates que está saliendo por ahí, con un montón de reflexiones que se están haciendo en el ámbito social y en el ámbito de cómo el teletrabajo nos ha llegado de repente, ¿no? Por ejemplo, con todo esto del coronavirus, y bueno, casualmente me leí seguidas la entrevista de Albert y la de David, y empecé a empatar cosas, y dije, ¿por qué no proponer hacer un webinar? Que creo que ambos, cada uno en su campo, pues puede aportar mucho, y todas estas reflexiones al final nos han traído hasta aquí, ¿no? Y ayer también, mientras preparaba un poco el evento con Elsa, dijimos, al final comentamos algo del coronavirus, no comentamos nada, creemos que sí, que al final había que comentar algo de la situación actual, pero para quitarnos lo pronto de encima, entre comillas, las dejamos como las dos primeras preguntas, y la primera va un poco dirigida a David, aunque también le decimos a ambos, tanto a David como a Albert, que si quieren complementar la respuesta de alguno, pues que lo hagan sin ningún tipo de problema, para eso es el debate, ¿vale? Y esta va dirigida un poco más concreta para ti, David, pero bueno, Albert, si quieres aportar sin ningún tipo de problema, ¿no? Y es, ¿crees, David, que el coronavirus está demostrando que en algunos sentidos tenemos que volver a producir local, regional o nacionalmente determinados productos? Vale, a ver, la pregunta tiene más chicha de lo que parece. No es un tema de sí o no, sino que al final es un tema bastante complejo, que tiene que ver con el modelo socioeconómico en el que estamos, tiene que ver con reflexiones geoestratégicas y socioeconómicas. A ver, yo diría que, y de hecho citaré a algunas personas que han salido muchos artículos, en este caso cito a Harari, que escribió un artículo que ha sido citado por mil sitios del New York Times, donde habla de que hay como dos ejes polarizados, ¿no? Países que de alguna forma van a ser bastante más cautelosos con las fronteras que van a intentar producir localmente, lo que él llama aislamiento nacionalista. Y otro eje muy diferente que es aprovechar este punto de apertura en el que, bueno, estamos intentando colaborar para superar la crisis, que él llama solidaridad mundial, ¿no? Hay como dos ejes en el que no sabemos muy bien cómo se va a comportar. Yo lo que creo es que va a haber como diferentes fases en la salida del coronavirus. Creo que inicialmente hay países que van a ser muy proteccionistas. Yo por hecho, como por ejemplo los básicos, ¿no? Pierden valor y al perder valor lo externalizan y dejamos de producirlo. Y lo intentamos generar a menor coste posible. Pero cuando llega alguna crisis, llega una situación relativamente complicada, hay que volver a los básicos. Y cuando no los tienes, pues ha generado una fricción. Entonces supongo que esto va a algunos países a los que tengan políticas más proteccionistas o empiecen a producir, evidentemente todo es imposible, pero localmente un montón de servicios, un montón de productos. Creo que otros países van a tomar conciencia, y creo que yo creo que ahí está la clave, tomar conciencia de qué se ha perdido, ¿no? O qué elementos esenciales han perdido y se podrían volver a recuperar incluso por un tema de sostenibilidad. Deberían producir o localmente o a nivel cercanía geográfica. Y creo que hay otros países que van a seguir siendo totalmente abiertos y van a intentar generar un equilibrio. Dicho esto, yo creo que en el caso de España, en nuestro caso en concreto, creo que tienen que haber reflexiones a diferentes niveles. Una reflexión nacional, una europea y una internacional. Y yo creo que es imposible producir todo localmente. Es imposible, o es viable o no debería ser viable, externalizar absolutamente todo. Y yo creo que ahí lleva un poco la parte del equilibrio, de intentar alcanzar ese equilibrio. Entonces, ni creo que debamos producir todo localmente, aunque yo creo que debemos ser conscientes del momento que estamos viviendo para recuperar ciertas cosas. Y por otro lado, no externalizar absolutamente todo, aunque creamos que no tenga valor, porque el coste es muy bajo, porque en ciertas situaciones el coste puede ser muy bajo. Genial. No sé si tienes algo que añadir, Álvaro. No, no, me ha parecido muy interesante y completa la versión de David. No, simplemente volviendo a lo que decía de los básicos. Nos hace preguntarnos realmente también qué es lo básico, qué es lo esencial. Estamos en un momento donde estamos haciendo muchas preguntas y una de estas es, bueno, cuántas cosas superfluas teníamos como absolutamente necesarias. Y ahí también cuando haces este tipo de decisiones de local, externo y tal, pues bueno, está bien saber realmente qué es lo básico, básico. Es una pregunta que hay detrás de esa pregunta. Exacto. Pues Albert, para continuar contigo y un poco llevarlo más a tu terreno, el mundo maker, desarrolladores, voluntarios e incluso marcas, están generando plataformas durante el COVID-19 durante estos tiempos para trabajar de forma conjunta, ¿no? Y hay algo que tú siempre mencionas y es pues esas economías de, la economía de plataformas. ¿Nos podrías explicar en qué consiste y si crees que estas plataformas se mantendrán y supondrán una nueva forma empresarial y de trabajo? Sí, como bien dices, la gente se está organizando a través de plataformas digitales y si esta situación hubiéramos tenido en 2005, si quieres, incluso antes de la emergencia de los teléfonos móviles inteligentes, la manera que hubiéramos podido reaccionar y que hubiéramos reaccionado hubiera sido muy distinta, ¿no? Estas plataformas digitales, al final, después de mirar muchas plataformas durante muchos años, hemos visto que al final son como sistemas de gobernanza digital, que lo que permiten es que un volumen de gente importante se ponga de acuerdo en unas reglas del juego y a través de la codificación de esas reglas en los algoritmos de las plataformas, en las interfaces de las plataformas, podamos colaborar de la manera que nos parezca más eficiente, ¿no? Y eso puede servir para mover gente, para la movilidad, para turismo, para salud, para makers, para lo que sea. Pero ya digo, lo que hacemos es de una manera muy eficiente poder escalar acuerdos entre colectivos que forman parte de un mismo ecosistema. Si quieres profundizar en eso, recomiendo un recurso, además creo que Lucía está por aquí también en el chat, se llama Platform Design Toolkit, donde explican muy bien pues todo el impacto que hay en estas plataformas como modelo organizativo. Realmente lo que estamos viendo, me digo, a diferencia de lo que hubiéramos visto en el 2005 o 2010 incluso con lo que está ocurriendo hoy, es como estas plataformas están siendo básicamente la infraestructura con la que nos coordinamos. Sea a nivel social para hacer la copita de vino con los colegas por la tarde a las 8, ¿no? Mantener el vínculo social, que es importante. Sea para movilidad y logística con ámbitos tipo globo o cuando se ha necesitado una niñera o alguien para cuidar a una persona mayor, pues lo primero que ocurrió en los primeros días fue que Wallapop y mil anuncios se lenaron de gente ofreciéndose o pidiendo este tipo de ayuda. Y ahora mismo decías, ¿no? Minto Maker, toda la actividad sanitaria de código abierto, de esos proyectos se están coordinando a través de plataformas digitales, ¿no? Por tanto, estamos viendo cómo se convierte en una columna vertebral de nuestras ciudades y nuestras vidas, ¿no? Esto hay que tenerlo claro. Y hace años, no es nuevo, simplemente que ahora ha sido como mucho más evidente, sobre todo porque estamos confinados y lo digital nos permite hacer cosas que no... Y por tanto, ese modelo organizativo sí que va a quedar. Es altamente eficiente, tiene muchísimas ventajas. A la vez tiene muchos riesgos, ¿no? Es decir, también tenemos que ver que estas, ¿no? Son entes que pueden llegar a acumular mucho poder, ¿no? Los grandes oligopolios en forma de plataforma digital bien conocidos, pues ahí hay unos riesgos de pérdida de soberanía en muchos ámbitos, ¿no? Y también, como digo, esta dependencia. Antes de entrar, estamos comentando que esta mañana había caído Vimeo, por ejemplo. Tú imagínate que cae Zoom estos días, en drama nacional o internacional, ¿no? Porque realmente nuestro nivel de dependencia de estas plataformas y no tener alternativas, no tener alternativas de código abierto, es decir, la pregunta también a hacernos después de ver la importancia que tienen es que deberían ser casi un bien común, un bien público, un bien comunitario, porque son muy importantes, ¿no? Para mí la reflexión que está haciendo estos días va más en esa dirección. Sí son importantes, sí van a quedar y tenemos que preguntarnos cómo queremos que evolucionen en el futuro próximo. Genial. Luego hablaremos más sobre eso. Perfecto. Pues bueno, teniéndoles a ustedes dos por aquí, no podíamos dejar pasar la parte de la temática de la innovación social, ¿vale? Y a mí, pues bueno, ahora en este orden me está tocando preguntarle un poco más a David, pero no pasa nada. Y la pregunta, David, es, sabemos que como experto en innovación y como el trabajo que hacen directamente en Innova, una de las empresas que comentó Elsa cuando te presentó, es ayudar a las empresas a transformarse socialmente, ¿no? Y queríamos trasladarte un poco, pues, ¿qué es la innovación social y cómo se implementará en el futuro del trabajo? Y ¿crees que ya es momento de que las empresas creen un modelo de negocio que genere impacto social positivo? Me encanta que me hagas esta pregunta. A ver, y más cuando, bueno, pues está Albert, he visto en el chat que está Daniel Trurán de B Corp, también he visto que está el equipo de Nessie, somos gente muy, muy metida en el mundo del impacto positivo, impacto social, el mundo colaborativo, el mundo de las social enterprises. A ver, yo creo que, o sea, por intentar definir lo que es la innovación social, o sea, si hacemos un breve repaso de la historia de las empresas, digamos que las empresas han tenido o están teniendo cada vez un peso mayor, ya no solamente en el modelo económico, sino en cómo se da forma al mundo. Aquí me había sacado datos que lo ponemos en varias presentaciones, como por ejemplo que el ingreso anual de Apple es superior al PIB de Guatemala, Uruguay, Costa Rica y Venezuela juntos, por ejemplo, ¿no? O que el top 10, la facturación anual del top 10 empresas a nivel mundial, top 10 empresas es como es superior, un poquito superior al PIB de España, ¿no? Ese es el nivel del peso que tienen las empresas en el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, históricamente las empresas habían, bueno, se habían preocupado básicamente en tener un modelo económico sostenible exclusivamente, sin, bueno, reparar el impacto que generaban. De hecho, ya no solamente sin reparar, sino tomando recursos como si fueran totalmente gratuitos, no tuvieran ningún tipo de cost, ¿no? Incluso el impacto negativo que se genera no se agrava y de hecho los productos que menos impacto generan pueden ser más caros, ¿no? De ahí hay una especie como de ironía o dicotomía bastante complicada. ¿Qué ocurre? Que en los años 50, probablemente por diferentes expresiones y críticas surge el concepto de la RCC, la responsabilidad social corporativa. ¿No? El gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Surge la responsabilidad social corporativa donde las empresas dicen, oye, estoy generando un cierto, o tengo bastantes recursos y puedo invertir, no estoy generando ningún tipo de impacto positivo o resolver ningún tipo de tensión social y demás, voy a invertir en ello. El problema de la RCC, la ha venido muy bien, porque se ha invertido mucho en ello por parte de muchas empresas, pero llega un punto en el modelo en el que estamos en el que toca sus fronteras, ¿no? Es decir, hay una empresa, hay empresas que tienen un modelo de negocio muy dañino y que la RCC no resuelve ni de alguna forma compensa. Cuando las cosas van mal, lo primero que se recorta es, digamos, las no fuentes de ingreso, ¿no? Lo no sostenible económicamente, la RCC no sostiene económicamente por sí sola. O sea, hay proyectos realmente espectaculares que cuando la empresa va mal, se cortan. Entonces, claro, en este contexto en el que se tocan estos límites, en el que empieza a surgir una figura del consumidor cada vez más consciente, cada vez rascamos más y no solamente la parte de precios. Un punto en el que los empleados también son cada vez más exigentes en querer tener una especie como de proyecto de vida y no tanto un salario exclusivamente. Bueno, pues se empieza a generar un cambio sistémico, ¿no? Innova lo montamos hace cinco años. Hace cinco años la situación era bastante diferente a la que hay ahora. Tenemos que hacer una evangelización de lo que es esto de la innovación social porque es importante incluir el impacto positivo en el modelo de negocio de las compañías. Pero bueno, el movimiento de Bicorp lleva muchos años. Yo recuerdo una charla del 2015 de un tipo que es Michael Porter, de las cinco fuerzas de Porter, que es muy famoso en economía y muy centrado en la parte de modelos de negocio de grandes compañías, hablando sobre valores compartidos. Para mí eso marcó un... O sea, aquí hay un cambio, ¿no? Hay un punto de inflexión y de paradigma. Entonces, yo creo que es el momento y creo que lleva siendo el momento y creo que cada vez más es el momento. Yo creo que estamos ahora en la cresta de la bola de la necesidad de incluir el impacto positivo en el modelo de negocio y la innovación social no es otra cosa que una forma de hacerlo, ¿no? Es crear modelos innovadores o modelos diferentes donde se le mete el impacto positivo en un modelo sostenible económicamente. Y aquí me preguntabas, ¿cómo va a ser el futuro del trabajo? Pues al final yo creo que las empresas empiezan a dar paso. El primer paso que da una empresa normalmente es crear o cambiar su propósito corporativo, ¿no? Es cambiar de quiero ser el mejor en mi sector a quiero generar este impacto, quiero generar un bienestar, quiero resolver una tensión social. Es decir, hay un paraguas, ¿vale? Mucho más grande que el propio negocio de la compañía. La segunda parte, que es lo más complicado, es que ese paraguas no se quede como una narrativa, sino que de alguna forma llega al resto de la compañía y que un área de producto, recursos humanos, un área de marketing, la relación con los proveedores, de alguna forma eso permee, ¿no? Y, bueno, modelos como, por ejemplo, el B Corp, ¿no? El que tiene en cuenta cinco segmentos, aunque son seis ejes, ¿no? Que manejan, que tratan la gobernanza, relación con los proveedores, impacto medioambiental, relación con los empleados. Creo que es una toma de conciencia de dónde está cada compañía y qué hay que hacer para poder mejorarlo, ¿no? Los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, es otra vía muy interesante para ir midiendo el impacto que genero y que podría generar. Por lo tanto, es otro modelo muy, muy potente, ¿no? Entonces, ese sería como el primer paso. El segundo paso que están dando es en el cómo. No todas las empresas pueden generar impacto positivo desde su core de negocio, es decir, desde su producto, pero sí en el cómo. Pueden ser más sostenibles en cómo generan la distribución, qué decisiones se toman, la relación con los proveedores. Entonces, a lo mejor, pues, no sé, per se, un fabricante de móviles, ¿no? El móvil en sí, pues, no es que tenga un impacto positivo muy grande, aunque se puede vincular con la conectividad o con la conexión de personas que están desconectadas, pero, por ejemplo, Fairphone es una empresa de, literalmente, de smartphones circulares. Es decir, toda la filosofía de la compañía gira en torno a la optimización de los recursos y no generación de móviles cada seis meses es que hay que cambiar, ¿no? Entonces, ese cómo es donde han metido la innovación social y lo que lo están consiguiendo, ¿no? Y luego, el tercer punto ya sería el qué. Es decir, es desde mi propia empresa, desde mi propio producto generar ese impacto positivo, que ya sería como el cierre del círculo. Entonces, hay algunas empresas que se llaman empresas sociales, que es una figura que en España no está reconocida. Esperemos que se reconozca y no va, digamos, que tenemos en los estatutos, ¿vale? Como los estatutos de una empresa social, aunque no somos una empresa, una SL. Y ojalá sé que cambie, ¿no? Pues, ese punto final en el que también genera impacto positivo tampoco es para todos, ya sería como el cierre del círculo, pero, bueno, hay muchas empresas que tienen diferentes modelos. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante, yo estoy muy metido en temas de inteligencia artificial, pues, la inteligencia artificial como tal no genera impacto positivo, pero tiene usos, tanto IBM como Google como Microsoft, están aplicando, tanto para, si hay personas con algún tipo de discapacidad o personas con algún tipo de fobia o, pues, o incluso en el COVID, en este punto en el que vivimos, ahí han salido tropecientos dashboards muy diferentes que ayudan a la toma de decisiones, ¿no? Pues, son, digamos, soluciones que tienen impacto positivo. Entonces, por resumir un poco, yo creo que el futuro presente o el presente futuro, el futuro inmediato, ¿no? El mañana de las empresas está básicamente en eso, en el cambio más arriba estratégico con el propósito, luego en la redefinición de todos los cómos y luego en llegar a los productos a los que es. Genial. Muchas gracias, David, por esa explicación y ese resumen con el que creo que muchos estamos de acuerdo. Y, bueno, ahí estamos hablando de eso, de impacto positivo. Albert, antes nos comentabas la importancia de la economía de plataformas, pero, asimismo, también ha cobrado mucha relevancia la economía bajo demanda, ¿verdad? Entonces, explícanos un poco eso, qué es la economía bajo demanda y cómo ves la evolución. Sí. No, muchas gracias. La economía bajo demanda, bueno, depende de quién le preguntas, ¿no? Son estos neologismos, estas nuevas palabras que son muy difíciles de limitar, pero, básicamente, en español lo que se está entendiendo por economía bajo demanda es tipo de magia casi tecnológica donde yo en una aplicación pulso unos cuantos botones en una app para que aparezca alguien y me resuelva un problema que tengo, que puede ser desde lo más básico es traerme comida de algún restaurante o bien ir a buscar algún producto en el supermercado, ¿no? Con plataformas como Globo, conducirme en plataformas como Uber, o puedo encontrar niñeras en Nanify o cuidadores en Cuideo, lo que se me ocurra, o gente que me va a pasar el perro en Rover, o gente que me va a poner la nueva Smart TV en plataformas como TechBad. Y, realmente, hay una explosión brutal, cualquier sitio donde, cualquier necesidad que se te ocurra, hay esa expresión en inglés que there is an app for that, ¿no? Hay una aplicación para eso. Pero, casi cualquier cosa que se te ocurra, puedes pulsar los botones y aparecerá alguien para ayudarte con ese problema que puedas tener. Básicamente, volviendo a la pregunta también inicial de las plataformas digitales, pues, esta economía bajo demanda son plataformas digitales que lo que están coordinando es un pool de oferta y un pool de demanda de gente que está dispuesta, está lista en esos momentos y está dispuesta a solucionar ese problema por un pago, ¿no? Por su tiempo y sus habilidades y gente que necesita resolver ese problema. Básicamente, lo que hacen es coordinar estos dos ámbitos, a veces, incluso con un tercero, como puede ser un supermercado, un restaurante o así, con tiempos de reacción muy cortos, ¿vale? Realmente, cada vez somos gente más impaciente, esperamos que todo ocurra ya, ya, ya. Pues, estas aplicaciones aceleran o contribuyen a esa medida que estamos buscando. Y, muchas veces, las tareas, también en este ámbito, costuman ser bastante cortas, ¿no? Están tratando de tareas, pues, esto de un cuarto de hora, veinte minutos, un par de horas, si quieres, si viene alguien a instalarte una televisión o a pasearte el perro. Y, ya digo, en algunos casos, pues, quien venga a entregarte la comida o te conduzca en un coche tampoco te importa mucho, probablemente no sea la misma persona. Y en otros, como puede ser el cuidado de personas y mascotas, pues, sí que hay más recurrencia y funciona de otra manera distinta y tal, pero, bueno, buscamos la economía. Bajo demanda se entiende un poco como todo esto, ¿no? Y hay esa tendencia, o ese ejemplo, es interesante, enlazándolo con la pregunta anterior que hacíais, porque para las empresas empiezan a haber esta posibilidad de que con Internet es posible tener el talento que necesito, donde lo necesito y cuando lo necesito, de una manera muy ágil y muy fácil. Por tanto, de esa transformación empresarial que se estaba comentando, además de los valores y la misión de la empresa, hay una parte de procesos y de gestión de talento, donde esta economía bajo demanda está teniendo y va a tener impacto para tener una fuerza laboral más líquida, con una mezcla de gente empleada, que van a ser, pues, el 50% de la empresa y otro 50% de la empresa que va a funcionar por proyectos y que será fuerza que voy a contratar, pues, mediante plataformas o voy a tener mi propio pool de talento freelance. Esto, muchas empresas ya están trabajando de esta manera. Sobre todo en un mundo donde los proyectos y las necesidades son tan cambiantes, es importante tener esa flexibilidad también en la fuerza laboral, ¿no? Y la Quique Economa ha sido como la punta de lanza, o la economía bajo demanda ha sido la punta de lanzas de todo esto. Y la última reflexión, también enlazando con el virus, es que al no tratarse de relaciones laborales estándar, tradicionales, están mucho menos protegidas que el trabajador tradicional empleado. Es decir, si tienes un salariado con un contrato tradicional, pues, tienes un acceso bastante sencillo a las opciones sociales, a la formación, al desempleo, a garantizar tus derechos como trabajador, toda esta gente de las plataformas digitales y también los freelance y tal, que la mayoría de nosotros creo que lo somos, tenemos más dificultad para acceder a eso, ¿no? Y creo que el coronavirus ha puesto mucho foco en que los trabajadores temporales, los trabajadores bajo demanda, los freelance, están realmente a otro nivel. No estamos al mismo nivel. Hay un desajuste que creo que tenemos que ir a hacer. Genial, Álvaro. Muchísimas gracias por las aportaciones. Y, bueno, cuando hablamos de toda esta nueva parte del futuro del trabajo, de todo lo que se tiene con las plataformas, el aprendizaje y la formación continua es algo muy importante dentro de los procesos de trabajo y que cada vez se está empezando a valorar más, ¿no? En este sentido, quería trasladarle de nuevo a David, ¿no? Aprender a aprender es la clave y precisamente estamos en una época en la que aprender a aprender es algo que se puede entrenar con la gran cantidad de tutoriales, formaciones online de las que disponemos. Igual ahora estamos abusando un poco de los webinars, pero eso ya lo veremos a todo lo pasado, ¿no? Entonces, en realidad lo estamos escuchando mucho, pero ¿qué es esto de aprender a aprender? Pues, a ver, yo la verdad que siempre que me preguntan, no sé, ¿cuál es tu hobby o cuál es...? Para mí es aprender. O sea, siempre has ido a aprender y soy un súper friki del aprendizaje. Y la verdad que me ha parecido súper interesante en los últimos, no sé, cinco o seis años en todos los informes que salen relacionados con las competencias del futuro. La primera que sale, en todos, quizá compitiendo con problem solving, ¿no? Con la resolución de problemas o pensamiento estratégico, la primera que sale es aprender, o capacidad de aprender, ¿no? Que tiene que ver mucho con adaptación al cambio. Tiene que ver mucho con, sea una nueva circunstancia, hay una nueva herramienta, hay un nuevo conocimiento, hay un nuevo paradigma, lo aprendo. Y no solamente lo aprendo, a mí me gusta el aprender con H, ¿no? Aprender como forma de coger un conocimiento y interiorizarlo a hacerlo. Entonces, comienza a surgir una gran tendencia que es aprender a aprender. Es decir, si tengo que aprender de manera más efectiva, de manera más rápida, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, ¿cómo puedo aprender a aprender? De hecho, es muy curioso porque, hablando de cursos online, de MOOCs, ¿no? Y de webinars, es el MOOC más, más, creo que, visto, por lo menos, no sé si terminado, pero por lo menos comenzado, por mayor volumen de usuarios en Coursera, es uno que se llama Aprender a Aprender, de una profesora que se llama Bárbara Oakley, que además tiene dos libros fascinantes, uno que se llama Aprender a Aprender y otro que se llama Mindshift, como cambio mental. Entonces, Aprender a Aprender surge como tendencia, se vincula mucho también con el aprendizaje autónomo, a los nomads, a personas que se autogestionan su aprendizaje y tiene que ver con dos ejes, ¿no? Primero, tener la actitud para aprender de forma más efectiva, que aquí es un tema de potenciar la curiosidad. Hay otra autora que se llama Carol Dweck, luego ahora pondré nombres, entrar unos ahí en el chat. Carol Dweck, que tiene un libro que, bueno, una filosofía que se llama Growth Mindset, la mentalidad para crecer, y lo pone en contraposición al Fixed Mindset. Yo siempre he hablado de mentalidad e innovación y es un poco lo mismo, es Growth Mindset, es la capacidad de aprender con errores, de querer ir más allá, salir de la zona de confort, una serie de criterios que están muy vinculados con la actitud. Y luego viene la metodología, como todo. Al final, yo creo que aprender es como hacer ejercicio, que tú al final no sales un día de tu casa y dices, voy a correr una maratón, por lo tanto, no sales un día, o te levantas un día y dices, voy a estudiar, no sé, 40 horas seguidas. Entonces, básicamente, al igual que cualquier músculo, el cerebro es un grandísimo músculo que tienes que entrenar. Entonces, al final, han surgido muchas metodologías para poco a poco ir haciendo un entrenamiento de cómo aprender de forma más efectiva. Y además, está totalmente demostrado que el aprender de forma constantemente y aprendernos otra cosa que es generar conexiones, generar y romper conexiones neuronales, digamos, te hace ser más efectivo en el aprendizaje. Si llevas, no sé, sin estudiar absolutamente nada, digo estudiar, porque siempre estamos consumiendo información. Otra cosa que la estructuremos, la interioricemos y la pongamos en práctica, ¿no? Pero, o la transformamos en conocimiento, en información que transformamos en conocimiento. Si llevamos mucho tiempo sin hacerlo, estaremos oxidados y nos va a costar mucho más. Ahora, si estamos constantemente muy, muy activos, nos será mucho más sencillo trabajar otro tipo de competencias como la creatividad, como la resolución de problemas o la adaptación a la vida. Entonces, yo la verdad que utilizo una metodología propia para aprender a aprender que he cogido por diferentes metodologías. De hecho, ahora las apuntaré aquí, pero vamos, nombro a tres autores que luego lo escribiré. Un tipo que se llama Tim Ferriss o Timothy Ferriss, que escribió un libro muy mítico, ¿no? Que se llama La semana laboral de cuatro horas. Es un súper personajazo. Pero bueno, es también un adicto al aprendizaje, tiene una filosofía relativamente interesante que se llama café o discafé. Un tipo que se llama Jim Kiewick, que también lo pondré por ahí, que tiene una metodología que se llama fast, que es forget active, state and teach. Son las cuatro fases de su metodología. Muy interesante también. Y luego otro personaje que a mí me encanta que se llama Geoff Kaufman, que también lo pondré por ahí. Se llama Cómo aprender cualquier cosa o las primeras 20 horas. Y es un tipo que también tiene una metodología que es de construir, aprender, eliminar y practicar en cuatro fases. En el fondo, si se puede extraer algún tipo de conclusión de las diferentes metodologías, todo se basa en autoconocerte. Tienes que conocerte a ti mismo desde cuál es tu ciclo circadiano, es decir, cuál es tu pico de productividad en el día, hasta qué tipo de canal es más, digamos, más efectivo, aunque deberían trabajar todos los canales y el visual, y el auditivo y demás para poder trazar un plan de aprendizaje. Lo segundo es de construir. Al final es como mil información, mil webinars, mil historias. Vale, lo voy a deconstruir, voy a generar esos bloques básicos de conocimiento y a partir de ahí lo que suele hacer es plantear un objetivo. Un objetivo que sea medible, alcanzable, un objetivo que sea un objetivo smart. Y a partir de ahí pues viene la constancia, el generar hábito, la lucha con la procrastinación y poco a poco ir creciendo en esa línea. Entonces, yo creo que aprender es una competencia básica para todas las compañías, creo que hay muchas empresas apostando muchísimo porque su, digamos, su equipo, sus empleados estén constantemente renovándose. Creo que aprender viene también con un cambio de mindset, es decir, no por hacer un montón, no por poner disponibles un montón de cursos en la compañía la gente va a cambiar, sino hay que cambiar la cultura y dejar tiempo para ello, al igual que también cambiar ese mindset y yo creo que hay también disponibles, aunque luego pondré enlaces, diferentes metodologías y técnicas para ello. Pondré también alguna cosa también en el chat de neurociencias. Creo que las neurociencias ahora mismo están en alza, creo que están dando bastantes claves de cómo aprende nuestro cerebro desde un punto de vista bastante más científico desde un punto de vista cerebral, ya no solamente de metodologías un poco de prueba y error y de sentido común, sino realmente con pruebas físicas reales. Entonces, hay un libro que también lo recomendaré que se llama Cómo aprendemos, espectacular, ahora todo esto lo pondré por el chat y si luego se cuelga y se graba esto ponélo en los comentarios. Pero vamos, creo que es una pieza fundamental de si planteamos el futuro de las empresas, el futuro del trabajo, incluso el futuro de los autónomos y los freelance y los numats, creo que una pieza fundamental es saber cómo aprender a aprender. Yo muy brevemente simplemente comentar que creo que también es muy importante y yo estoy de acuerdo David, desaprender, hay que hacer espacio para aprender cosas nuevas y muchas veces y a veces da pereza, porque cuando sabemos algo y sabemos cómo funciona algo pues tiramos para adelante y a veces es importante frenar y desaprender un poco y mi propia experiencia para aprender algo muchas veces va muy bien como decías también, escribir y tal y sobre todo enseñar, es decir, cuando tú enseñas algo primero tienes que aprenderlo bastante bien y un proceso que usamos bastante dentro de Wishr es aprender cosas y luego enseñarlas a otros que te obliga mucho a estructurar ese conocimiento. Pues sí, sí, totalmente de acuerdo y hombre, yo no creo que sea tan tan friki como David que sabe de tantas cosas pero sí que tengo muchos intereses y por ejemplo en mi caso pues trabajo en proyectos muy distintos entre sí y hago muchas cosas que es eso que me cuesta mucho definir lo que hago, ¿no? Entonces eso por lo visto se llama ser un slasher, yo esto no lo sabía hasta que me estaba preparando para esto y tampoco sabía, o sea, por lo visto eso, ¿no? se conoce como slasher a los profesionales multitarea que colaboran por proyectos con varias empresas a la vez desarrollando simultáneamente diferentes servicios e incluso carreras y bueno, y que basta por navegar por LinkedIn para ver a esta gente y yo tengo slasher en mi LinkedIn pero es que yo no sabía nada de esto, lo prometo, esto yo ya lo había hecho antes. Entonces, bueno, Albert, cuéntanos un poco esto de los slashers y si crees que en el futuro pues todos seremos algo así como multitarea o sabremos hacer muchas cosas, no sé cómo definirlo. Sí, como decía, hay muchos neologismos en todo esto y el slasher es de los nuevos, no es la primera vez que lo oigo pero no se usa mucho y como decías es el slash este que es como el separador, ¿no? Me parece interesante ya no sabemos cómo inventarnos cosas. Sí, yo estoy muy de acuerdo y además creo que esto que mucha de la gente que está atendiendo esta llamada al menos los que yo conozco encajan bastante en esta definición y en esto el futuro del trabajo hay una frase que usamos en algunas presentaciones que no sé muy bien quién es el autor o la autora por tanto prefiero no decirlo pero porque lo he escuchado a varios lados, decía que mi padre tuvo un trabajo toda su vida, en este caso fue profesor de escuela a nuestra generación si ves el link que tiene mucha gente lo que ha hecho es ir saltando de trabajo en trabajo cada cinco años, tres años, seis años y los slashers actuales y los hijos de muchos de nosotros van a tener siete trabajos a la vez o siete fuentes de ingresos a la vez siete actividades, ¿no? Y como digo en nuestro entorno yo creo que me diga ciertamente quién está participando en la llamada pero creo que hay bastante gente que ya corresponde con este perfil y eso genera pues una serie de problemas, ¿no? El primero es cuando tienes que estar en alguien ¿tú quién eres? ¿a qué te dedicas? Eso ya empieza a ser un poco complicado cuánto, yo muchas veces cuánto rato tienes para que te lo cuente porque realmente estaba haciendo como variedad de cosas, ¿no? Por tanto cada vez es más complicado poder responder ese tipo de preguntas que antes eran más o menos sencillas. y para mí esta tendencia sí que va a quedar de nuevo enlazando con la de la Geek Economy los freelance el trabajo vamos a ir trabajando más por proyectos y me voy a activar aquí, me voy a activar ahí, igual que ahora estoy en este webinar luego me iré a otra cosa luego estaré dando clase pues bueno este tipo de actividades si quieres ir normalizando porque el trabajo se está fragmentando la tecnología facilita mucho la fragmentación de los proyectos en tareas y que esas tareas se vayan realizando de manera discontinua por tanto más gente va a ir a esa dirección de ser pluriespecialista ¿no? tendrá que ser especialista en varios temas ¿no? justo cuando Carlos se presentaba decía hago esto, hago esto y hago lo otro y también él se ha dicho estoy aquí estoy haciendo lo otro ¿no? pues bueno tienes como tres o cuatro patas ¿no? y es como una silla eres un poco más resiliente te aguantas mejor si tienes cuatro patas porque si se rompe una o falla una y tal pues tienes más resiliencia y esto también lo vamos a aprender ¿no? muchas veces la gente como se estresa mucho con esta pluridisciplinaridad o pluriespecialista pero realmente cuando lo puedes gestionar bien y no son 23 cosas son tres o cuatro pues eres bastante más resiliente como persona y en tus ingresos también porque puedes ir combinando cuando algo baja algo sube puedes combinar tienes un problema de identidad ¿para quién eres? ¿qué haces? es decir necesitas algo que dé sentido a toda esa amalgama de proyectos de cositas que vas haciendo y para eso es importante tener tribus y por ejemplo en mi caso particular Wisher es mi tribu y hay varia gente de la tribu también aquí en la llamada que es lo que le da sentido de continuidad a esta fragmentación y me da un sentimiento de pertenencia aprendo con esta gente como se comentaba antes ¿no? compartimos aunque uno cada uno trabaja con sus cosas y mi vida laboral puede ser muy dispersa muy diferente sí que es importante tener algún tipo de continuidad a veces también hablamos por ejemplo con los músicos hay gente los músicos son buenos tocando dos tres instrumentos y con estos dos tres o cuatro instrumentos se van a poner en varios grupos de música pues bueno cada vez el trabajo creo que se va a parecer más a este tipo de cosas estamos aprendiendo y hay que buscar qué estructuras de apoyo son necesarias desde lo social y desde lo legal para que estos slashers tengan una vida laboral correcta y hay muchas preguntas ahí tengo cuatro intuiciones pero soy muy pesado explorando los colectivos independientes esto es como mi obsesión actual por si me dejáis ahí también aportar un poco en esa línea por favor yo es que he vivido he vivido también tu problema Albert es un poco el de Elsa y el de Carlos de no saber cómo presentar exactamente yo me he inventado me he sacado de la manga que parece estructurado a posterior y mi historia es decir no tenía ni idea de lo que estaba haciendo pero luego ya era la cuenta y digo que me dedico al mundo de la innovación así ya ese es el paraguas pero muy interesante hace creo que era como 2009-2010 nosotros teníamos una agencia de marketing digital y en ese momento buscábamos a perfiles muy raros porque tenían que ser creativos pero tener conocimiento tecnológico si sabían algo de marketing o de redes sociales mejor porque estamos en torno digital y acuñamos un término que lo llamamos los tecno-creativos que básicamente entran perfiles que sabían de la parte de tecnología y de herramientas y de la parte digital y tenían un conocimiento también creativo y estratégico que pueden aportar de hecho montamos una escuela que se llama Anomadia para formarlo con un jaleo y en ese momento empezaban a salir lo llaman el T-shaped talent el talento en forma de T que es básicamente el palito de la T es el área expertise y la barra es su capacidad de aplicar ese área expertise a diferentes ámbitos tienes un hard skill una competencia muy fuerte y luego unas soft skills habilidades blandas que te permiten aplicar eso y ahora de alguna forma que nosotros necesitábamos hacer un talento en forma de T el T-shaped talent que tenía dos áreas de expertise un área bastante más creativa un área bastante más analítica y esa capacidad con el tiempo al final salió el talento en forma de M luego lo llamaron un comp shape talent que eran como con muchos áreas de expertise entonces has dicho el de la silla muy visual y ahora un término que yo he escuchado bastante son los neogeneralistas que me parece un término bastante interesante de hecho hay un tipo que en un libro se llama neogeneralista que habla sobre un ciclo casi infinito de adquisición de áreas de expertise y yo me veo muy reflejado que es tú empiezas a saber algo de un área simplemente para poder utilizarla ponerla en marcha yo me acuerdo cuando yo empecé en la agencia de marketing digital no tenía ni idea mi conocimiento era tecnológico pero poco a poco te relacionas con planes estratégicos directores creativos directores de cuentas y claro vas adquiriendo ese conocimiento después de 6 años eres bastante experto entonces a partir de ahí buscas otra área de expertise ya tienes esa entonces digamos que estás en un ciclo infinito vale de adquirir áreas de conocimiento que se van poco a poco convirtiendo por el tiempo por los proyectos en áreas de expertise entonces yo ya no conocía el término de slasher pero vamos yo me autodefino como neogeneralista por el precio eso genial bueno creo que sí que nos vemos todos reflejados un poco en ese papel y al tiempo que que vemos estas nuevas formas de trabajar también un poco como venimos a hablar de futuro del trabajo están viniendo nuevas tendencias disruptivas con las que entender las nuevas formas de trabajar y dentro de estas nuevas disruptivas a mí David me gustaría preguntarte qué es la prospectiva estratégica o el diseño de futuro y cómo puedo contribuir al futuro de las empresas que lo pongan en práctica ahora vale pues a ver este es un terreno es un terreno fascinante el tema de la prospectiva y de básicamente de pensar en innovación se utiliza como una un elemento muy visual que se llama los tres horizontes tienes un horizonte relativamente cercano que no se aplica con innovación incremental quiero mejorar algo y lo puedo mejorar en este año en un año pues esa es la innovación incremental y es tu horizonte uno vas a poner en práctica algo en un año dos años el horizonte dos que normalmente ya es un pelín más lejos se utiliza la innovación radical y nuevamente es innovación que genera un cambio disruptivo dentro de un modelo de negocio es decir no te inventas algo radicalmente diferente pero sí que generas mejoras relativamente como puntos de inflexión pues una mejora logística una mejora en algún tipo de relación con el cliente y son escenarios de tres a cinco años más o menos cuando en el caso por ejemplo de cuando yo trabajaba en retail cuando poníamos en práctica algo relativamente disruptivo y querías que estuviese en no sé nueve mil y pico tiendas pues el despliegue era paulatino y al final también tenías que pensar con cosas que pudiesen mutar rápidamente en el tiempo para que no fueran entonces cuando tienes bastantes activos físicos es complicado desplegarlo entonces al final algo que aunque tú lo prepares en un año tres o cuatro años te va a llevar a hacer el despliegue completo y haciendo cambios entre ellos horizonte tres es a partir de cinco a diez años incluso más de diez años entonces la perspectiva que es donde se suele utilizar la innovación disruptiva que es básicamente generar innovaciones que van a ser tu futuro de negocio tu futuro modelo de negocio entonces ¿qué ocurre? que las empresas están muy acostumbradas a las cuentas anuales y los planes los business plan a tres años o a cinco es decir un plan a diez años qué sentido tiene entonces yo cuando empecé con el tema este del estudio de futuros o los estudios de futuros en plural y de la perspectiva estratégica es como vamos a ver cómo demonios vamos a empezar a plantear cosas a diez años y que esto sirva para algo con una visión muy escéptica y la verdad que me ha cautivado me ha parecido me ha parecido un planteamiento espectacular porque realmente el estudio de futuros la perspectiva estratégica el diseño de futuros no pretenden en el fondo adivinar el futuro lo que pretende básicamente es abrir una reflexión a futuros posibles eso para empezar no hay un solo futuro es decir esto va a pasar nadie sabe lo que va a pasar pueden pasar muchas cosas pues esas muchas cosas no dejarlas al azar se puede tener una capacidad de agencia más si eres una empresa grande más si eres un gobierno pero bueno básicamente plantear diferentes escenarios futuros y a partir de ahí visitarlos y ver qué me traigo de ellos es decir si yo puedo describir algo que podría pasar y además lo puedo analizar con proyecciones de datos y tendencias y demás puedo describirlo de tal manera que si yo viviese en ese escenario o un país o una ciudad o una empresa qué es lo que estaría pasando entonces esas reflexiones que nadie muy poca gente se hace te llevan a plantearte preguntas que nunca te hubieras planteado y si esto pasara entonces cuando vuelves al presente te puedes traer un montón de cosas un montón de reflexiones que o poner en práctica desde la hora o hacer una herramienta que se llama el backcasting que es ir desde desde 10 años hasta el presente y ir poniendo como semillas como como breadcrums vas dejando migas de pan y que son básicamente como indicios o señales de decir ostras y si se da esto estamos yendo hacia ese futuro entonces son como señales que te van a indicar un posible camino esto lo lleva haciendo hay diferentes empresas que lo llevan haciendo la más famosa es Shell que lo lleva haciendo en los últimos 50 años la planificación de escenarios gobiernos tristemente muy pocos hubo un intento en países nórdicos concretamente en Finlandia y creo que en Suecia han generado un ministerio del futuro en España se ha habilitado una oficina de perspectiva estratégica que de momento solamente se anunció en los periódicos yo lo voy a dispensar lo que ha pasado por ahí pero bueno el objetivo es básicamente hacer esa proyección y traerte cosas al presente entonces en ese traerte puedes traerte cosas que actuar en la hora ponerlas en modo monitorización a ver como van surgiendo y luego hay otra cosa muy interesante que son los artefactos de futuro ¿esto qué significa? yo puedo generar un prototipo de algo yo genero algo que testo con los usuarios y en ese testing yo aprendo lo modifico y lo lanzo al mercado ¿vale? hay otra cosa que podemos llamar un prototipo que ni siquiera es un prototipo es algo que tú generas que da la sensación de que es real es decir que el usuario lo está testando pero realmente es una ficción es decir no existe no lo podía poner en marcha el año que viene ¿qué consigo con eso? pues un montón de información del usuario que a lo mejor no me vale para lanzar ese producto pero me vale para obtener hallazgos para obtener posibles tensiones fricciones motivaciones es decir son artefactos que me traigo para en un entorno muy realista pero simulado de algo de cara a aprender de eso y hay empresas que lo llevan haciendo y casi sin quererlo por ejemplo Google y Amazon son unos ejemplos clarísimos yo me acuerdo cuando Amazon lanzó la tienda el Amazon el Amazon Go la tienda esta automatizada que abrieron en Seattle y luego desplegaron en diferentes sitios la primera versión no eran capaces de desplegar eso era casi simulado y seguramente habría gente por detrás corrigiendo cosas de hecho cuando tú salías de la tienda te enviaban una notificación diciendo hemos detectado que has comprado estas cosas es verdad y tú decías sí es verdad si no era verdad decía pues no verdad y a lo mejor te le habías ligado pero bueno ahí está el coste del aprendizaje ¿qué ocurre? se posicionaron muy bien se posicionaron muy bien aprendieron mucho de los usuarios sacaron más una campaña de marketing espectacular y a partir de ahí poco a poco han ido creciendo hasta tener un producto factible cuatro años después ¿vale? entonces yo creo que toda la parte de perspectiva estratégica lo que implica es abrir reflexiones y abrir propuestas que además casi siempre son multidisciplinares no eres tú solo en tu casa normalmente son mucha gente colaborando de muchos perfiles y backgrounds muy diferentes a la hora de valorar posibles escenarios y a partir de ahí pues tomar tomar decisiones y ya te digo es un terreno apasionante sobre todo por la multidisciplinaridad es decir que cada uno intente aprender de muchas cosas y sobre todo tener muchos perfiles alrededor que puedan que puedan aportar genial muchas gracias David por esa explicación súper interesante la verdad y y ahora vamos a hablar de algo que a lo mejor para muchos no es tan disruptivo porque ya estoy ya está pasando ¿no? pero queríamos no queríamos dejar de pasar esta ocasión Albert para para preguntarte en una entrevista que vimos que hiciste con Marabad en Yorokobu que comentabas que incluso ya muchas personas están trabajando para un algoritmo ¿no? ¿podrías explicarnos un poco en qué consiste esto para que todos lo entendamos? Sí la frase esta de tu jefe es un algoritmo funciona bastante bien como titular en tanto de eventos conferencias o charlas y es que es verdad ya para mucha gente es decir lo que estamos explicando antes de la economía bajo demanda los algoritmos de la aplicación son quienes están gestionando todo el proceso de trabajo son quienes dividen las tareas a realizar hacen una organización de las tareas quienes te contratan por un lado ¿no? quienes validan tus capacidades quienes te asignan las tareas hay una evaluación también y en punto de desvaluación te pueden llegar a despedir es decir hay algún artículo por ahí de alguien que era como el primer despedido por un algoritmo era en 2017 18 era como alguien tiene el título de ser el primer persona del mundo despedida por un algoritmo ¿no? pues todo lo que hacía un mando intermedio se está pudiendo hacer bastante bien por parte de los algoritmos que es ya digo dividir el trabajo de los proyectos asignarlo a distinta gente que lo haga y poder evaluarlo pues en este sentido es obvio en el caso de las plataformas bajo demanda no es tan obvio en el caso de las plataformas de freelance que es un poco distinto pero esta tendencia de división de fragmentación del trabajo de un cierto control por parte algorítmico está llegando a muchos más ámbitos de los que nos pueda parecer desde los trabajos físicos tuve ocasión con algunos compañeros de Witcher de ir a visitar el centro logístico de Amazon aquí en Barcelona y realmente los humanos son parte de un sistema informático donde tienen que hacer unas ciertas tareas que por ahora las máquinas no pueden hacer pero están completamente dirigidos por unos algoritmos que nadie sabe quién ha programado y que te dicen qué tienes que hacer cuándo tienes que hacer y todo eso pero incluso con el ámbito actual que tenemos del teletrabajo pues hay gente que se le monitoriza que es decir hay una cibervigilancia también un telecontrol de todas estas cosas que también permiten datificar se está datificando el trabajo con esa datificación hay algoritmos que van a analizar de muchas maneras hay estudios sobre eso también hay bastante bueno es un tema bastante que genera bastante polémica algunas empresas que han intentado empujar mucho en dirección pues le han salido mal y han tenido que retroceder hay temas de derechos individuales a nivel de datos hay niveles de temas de derechos colectivos de derechos del trabajo no es un ámbito sencillo unos primeros ámbitos y una anécdota que leí el otro día un articulito unos primeros ámbitos donde está robotizando es el tema de recursos humanos es decir la asistencia a través de algoritmos para hacer por ejemplo entrevistas de trabajo para hacer un primer cribado de quién puede ser bueno o malo pues tú hablas con haces una entrevista con preguntas de estándar te graban y hay un algoritmo que analiza tu lenguaje tus reacciones cómo ves las pestañas y este tipo de cosas y leí el otro día que incluso en Corea habían sacado pues la primera agencia la primera escuela para prepararte para entrevistas que te van a hacer algoritmos cómo hacer trampas con los algoritmos pero bueno es un ámbito que está creciendo bastante y que tendremos que encontrar también un justo equilibrio porque es muy eficiente pero puede deshumanizar mucho el trabajo por tanto hay que buscar un equilibrio entre una cosa y la otra vale perfecto ahora bueno lo comento aquí un poco en directo solo porque han surgido dos cosas y preguntaban aquí por el slide el chat de contenidos es el propio chat de Zoom aunque todo lo que comparta tanto Albert como David como algunos de los links que están poniendo por aquí por el chat los pasaremos después en el correo electrónico junto con la grabación del vídeo por si tienen dudas en ese sentido y yo quería aprovechar un momentito porque yo me niego es imposible detener esto con todo el conocimiento que están compartiendo David y Albert pero estamos son las 5 entonces no sé cómo van ustedes dos de tiempo para saber si seguimos con las preguntas que tenemos planificadas para ambos o trasladamos dos preguntas que han entrado por parte del público como veáis yo no tengo problemas yo tengo tiempo también pero creo que con toda la inteligencia de público que tenemos totalmente yo tiraría el público vale pues pasamos con las dos que han puesto por parte del público Elsa si 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 go ahead vale pues bueno David tiene una aquí dirigida para Albert vale que pone las plataformas van a ser cada día más centrales en nuestras vidas o van a formar una parte más central de nuestras vidas y tú Albert comentabas o mencionabas que democratizarlas que no se queden en manos de grupos de interés actuales y pregunto aquí un poco que que sugería una especie de plataforma de la Unión Europea existen en la actualidad este tipo de plataformas democratizadas bueno es uno de los grandes retos hay hay de todo uno de los movimientos que ahora está tomando un cierto tamaño aunque sigue siendo chiquitito es todo el tema de las plataformas cooperativas donde los propietarios del código son aquellos en este caso los trabajadores los trabajadores los conductores de Uber o los repartidores o los freelance son los mismos propietarios del código que los gestionan porque como estamos sujetos a esos algoritmos es bueno que podamos decidir cómo esos algoritmos van a gestionar nuestro trabajo por ejemplo ese ámbito se llama platform cooperativism en inglés ahora también pondré el enlace por aquí o cooperativismo de plataformas es muy chiquitito tiene un punto utópico en el momento pero sí que está ganando ganando fuerza luego hay temas de sí ya digo simplemente plataformas o herramientas de código abierto que permiten tener esa diversidad de plataformas y sobre todo diría que el primer paso aunque sea incluso en plataformas privadas y de empresas que haya competencia que haya diversidad yo creo que uno de los grandes riesgos es los oligopolios porque son simplemente a nivel de diseño sistémico es el único punto de fallo si el sistema falla se va todo se va todo al garete por tanto es que como como resiliencia social y resiliencia de la sociedad y tal pues es importante diversificar por tanto hay como varios niveles y es algo que sí que se está estudiando por parte de una europea y por parte de muchos muchos activistas ahora pondré alguna referencia en el chat vale perfecto gracias Albert pues pasamos con otra pregunta que nos hace Adela ella dice que pues un área súper importante son los nuevos modelos de organización y la parte de inteligencia emocional que como lo veis esto entiendo que viene de reinventing organizations de la luz bueno por aportar un poquito por ahí a ver yo creo que está muy ligado a lo que hemos hablado del cambio sistémico que tienen que vivir las empresas que pasa por un cambio cultural y luego organizativo total y absoluto en reinventing organization se habla de las steel de las empresas steel corporations que son empresas bueno pues mucho más humanas donde el empleado o el humano es el centro bueno yo creo que habla sobre en el fondo empresas con valores que han que han modificado su su cómo su modelo organizativo en pro de seguir siendo sostenibles económicamente pero bueno aceptando que el principal activo de estas empresas son las personas y poniéndolo por delante y por encima de de todo yo ahí en relación a esto he visto varias varios artículos de varias empresas que hacen una declaración abierta ahora en el momento coronavirus que hablan sobre people first profit zero y me parece un movimiento muy interesante un poco en contra de los certes y los seres donde si puedes hacerlo porque no todas pueden pero si puedes hacerlo y renunciar a esos repartos de dividendos y beneficios y demás en pro de seguir manteniendo a tu equipo ya digo no todos no todos pueden pero hay muchas empresas y grandes empresas y pymes que ya pasa la frontera de pymes y cercana a un tamaño bastante elevado que sí que pueden hacerlo y que van a hacerlo y me parece un modelo bueno una declaración bastante potente yo creo que en todo este contexto la no sé la inteligencia emocional o la salud emocional creo que la emoción es algo que parece que si nos remontamos a los años 50 está algo está tachado el modelo corporativo de decir aquí tenemos un modelo taylorista entramos y pum 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 aunque aunque no sé ni siquiera se fabriquen cosas en serie y cogemos un montón de cosas de esa época del fichar y las horas y el que estar sentado de X horas para no hay relación con el trabajo pero hay que estar ahí porque me da seguridad yo creo que hay un montón de barreras que se están rompiendo y creo que poco a poco hay palabras como la parte de emoción o incluso la salud mental que se incorpora como última tendencia en Estados Unidos en el mental health incorporarlo en tenerlo en cuenta de cómo está mi personal mi equipo y demás dentro del entorno corporativo y luego la felicidad ya se empiezan a ver como chief happiness officer o chief well being officer o sea se empiezan a ver diferentes puestos que van en proa de decir ostras nuestro principal activo son las la gente si se me cae la gente se me cae el chiringuito entonces creo que yo creo que que poco a poco se está metiendo cada vez más y me parece un eje un eje fundamental yo simplemente como curiosidad creo que esta oportunidad del confinamiento ya no digo y para mí lo que estamos haciendo no es tanto teletrabajar pero está yendo en esa dirección es decir hay muchas reuniones que hace la gente ahora estos días la primera pregunta es cómo estás cómo lo estás gestionando qué ha pasado es decir esa parte de emociones que muchas veces en la oficina es bueno te sientas empiezas no sé qué hemos normalizado mucho estos días tener diez minutitos de ostia cómo estás porque la cosa está chunga y de manera muy natural y la otra cosa que hemos hecho es entrar en casa de la gente aquí tenéis el fondo con dibujitos con no sé qué por tanto tenemos una visión muy 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 de una sola cara de las personas y ahora por culpa de estas teleconferencias estamos entrando en un montón de casas de gente y ya digo esta humanización y estos sentimientos es uno de los resultados de de este confinamiento veo en el chat que pone Adela un comentario sobre no solo empresas con valores sino empresas sin jerarquías nuevas formas de decidir de crear equipos es un cambio total pero no sé cómo de fácil es ponerlo en práctica y cómo la tecnología ayuda a todo esto yo creo que es un poco lo que comentábamos al final yo creo que los valores la parte de propósito es como el primer paso pero evidentemente tiene que transibilizar sin un cómo un cómo que va hacia adentro con la parte de organización jerarquía management gobernanza y va hacia afuera con la parte de productos relación con proveedores relación con el cliente y demás tiene que ser un cambio sistémico ¿cómo le fácil es poner en práctica? pues 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 hay dos ejes un eje es la mentalidad de las personas que compone esa empresa al final una empresa es una persona y la mentalidad es un eje fundamental para un para un cambio sistémico y por otro lado también el el tamaño tamaño activos y tiempo que esa empresa lleva haciendo esa actividad y la mentalidad es decir no lo mismo cambiar una empresa local de 50 personas que una empresa en 93 países con muchos activos físicos veas en nueve mil y pico tiendas y una facturación de cientos de miles y millones entonces son dos ejes que van a dos velocidades o diferentes pero yo creo que todo parte por eso por cambiar o por un por poner un compromiso más que un cambio un compromiso de la parte de arriba ir generando poco a poco diferentes vías de actuación para cambiar el cómo y que luego se transfigurice la tecnología cómo ayuda pues un poco de la misma manera al final la tecnología es un medio las personas tienen que utilizarla tiene que haber un cambio de mentalidad tiene que haber decisiones previas la tecnología la tecnología lo que puede hacer es hacernos más fáciles automatizar ciertas tareas que a lo mejor no no o se están haciendo de forma manual o no están yendo mucho tiempo o derribar ciertas fronteras a nivel organizativo pero al final tiene que haber previamente un factor humano muy fuerte y probablemente aunque se automaticen cosas que se van a automatizar y se están automatizando y yo soy partidario de la automatización con cabeza y con estrategia creo que creo que siempre va a ser va a ser tres factor humano yo creo que la automatización y la automatización nos van a ayudar a que haya trabajos que nadie quiera hacer que dejen de existir y que se generen esperemos otro tipo de trabajo que pongan en valor otro tipo de cualidades más más humanas genial yo creo que es súper importante la visión que acaban de dar de poner siempre la persona en el centro porque al final como bien reflexionaba ahora David y como también comentaba Albert si en las personas el chiringuito no funciona al final esto no va a ningún sitio por mucha tecnología que haya detrás y nos trasladan también desde slide 1 un poco pues de qué manera pensáis que desde los colectivos de innovación podemos impulsar a las fuerzas políticas si es que se puede necesarias para poder materializar los avances entiendo que los avances que al final afectan a un país a una región a una localización complicado no no es hay un artículo que también les compartiré de un think tank inglés se llama RSA que además trabaja mucho en temas de perspectiva este tipo de cosas que justo hace esa pregunta las condiciones las condiciones de cambio están aquí pero seremos capaces no seremos capaces y a veces tendemos yo diría que el gran riesgo es querer cambiarlo todo de golpe y de una manera como haciendo el doble o triple salto mortal si queremos cambios mi sugerencia sería ser muy táctico realmente que cambio entender bien el sistema cómo funciona tener una visión sistémica de qué es lo que queremos cambiar y buscar qué palanca en el sistema con una pequeña intervención es la que va a tener mayor impacto y mayor cambio y que luego va a tener otros tipos de consecuencias después de eso y luchar mucho por esos temas o simplemente muchas veces más que convencer yo creo que tanto muchas veces los políticos siguen lo que ha ocurrido más que lo lideran por tanto a veces sí que necesitas un cierto apoyo político pero probablemente tienes que avanzar más con comunidades con gente buscando demostrando que esos cambios son buenos pero digo sería primero un análisis sistémico de aquel ámbito que quieres tocar identificar las palancas críticas y ser muy quirúrgico o quirúrgica en buscar ese cambio y en esa cosa ¿Algo te añadir David? No, yo creo que lo he explicado muy bien Albert yo lo único que creo es que el tema de la generación de ecosistemas y de comunidades yo creo que es un gran eje que además se ha puesto en valor en este momento de pandemia tanto por parte de diferentes empresas como por parte de individuos o colectivos o comunidades que se han puesto en marcha para actuar creo que el gobierno tiene un papel fundamental como de alguna forma como orquestador de esto en el sentido que si quieres realmente generar he visto proyectos relacionados con la unificación de datos hospitales pues al final es muy complicado y también he estado muy metido en temas de comunidades autoorganizadas para la generación de activos ya sea respiradores mascarillas a la hora de este entorno ¿cuál es el gran problema? la autoorganización está bien hasta cierto punto pero tiene que haber algún tipo de liderazgo o visión porque si no hay gente muy perdida estás perdido ¿a quién envío esto? ¿cómo puedo actuar? ¿a qué grupo me sumo? aunque tú puedas generar una especie como de células más pequeñas si quieres llegar realmente a unificar todos los hospitales de España a unificar o a generar cambios que impacten a nivel nacional a nivel país creo que todo parte de la generación de comunidades y de personas pero tiene que haber una complicidad o una orquestación por parte del gobierno vale sí genial y y ahora bueno un poco relacionado con eso y con todo lo que hemos hablado y si no hago esta pregunta muero porque la sostenibilidad tiene que hablarse aquí sí o sí y como decías tú David y lo han hecho algunos comentarios o sea no solo sostenibilidad económica que estamos de acuerdo que tiene que existir sino cómo sobrevivimos como empresas o como autónomos etcétera también por supuesto la sostenibilidad social que también la hemos mencionado y y bueno y por el COVID y todo lo que estamos viviendo estamos viendo que el planeta por fin respira que estamos viendo una una regeneración de la capa de ozono etcétera animales donde antes no se veían entonces bueno pues esa sostenibilidad medioambiental que también necesitamos pues una vez hablado de todo esto futuro del trabajo plataformas de trabajo los gobiernos que necesitamos que se involucren también cómo creen que se alinea todo esto con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas como ven que todo lo que estamos hablando aquí al final va a sostener un poco esos objetivos que se llevan planteando desde 2015 si no me equivoco Sí, sí hay bastante reflexión al respecto en la parte del trabajo y teletrabajo pues la más obvia es la menor movilidad la no movilidad de mucha gente y ser más más eficientes ahí siempre hay que hacer ese cálculo también de la infraestructura digital que parece que internet sea no emita no emita no emita energía y no emita gases y emitimos muchos gases y el cloud y las videoconferencias y todo esto evidentemente también tiene impacto pero probablemente mucho menor que un desplazamiento habitual yo creo que incluso las oficinas se pueden hacer más chicas más pequeñas porque la gente va a empezar a hacer una hibridación creo que la gente también va a pensarse más veces esto de viajar ahora que habrá más riesgos pues bueno tendremos impacto en la movilidad ya no solo laboral sino otros tipos por tanto en este sentido creo puede tener incluso más gente desplazándose fuera a vivir fuera de los grandes núcleos urbanos porque ha descubierto que por ejemplo para estar confinados mejor estar en el campo que estar en la ciudad y luego también hablando de sistemas de resiliencia este tipo de cosas en esos entornos uno puede ser más resiliente probablemente y eso por un lado y luego fuera de la parte más de sostenibilidad medioambiental hay objetivos de salud sostenible sobre trabajo digno y ahí es donde tenemos una batalla bastante abierta porque estos estos slasher esta economía bajo demanda este control algorítmico no tiene por qué ir en dirección de un trabajo digno si no hacemos algunas cositas por tanto ahí hay una alerta importante la verdad que cuando pienso en sostenibilidad y hablando de los ODS pienso en sostenibilidad como con mayúscula que es al final sostenibilidad económica que le hemos comentado el cuidado del medioambiente que también se ha comentado y luego el bienestar social y de hecho me gusta mucho una definición de hecho que le acabo rebuscar de nuevo de Oxfam que habla de sostenibilidad como la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras es decir es muy importante esta visión hacia el futuro porque si no no es sostenible cuando puedes generar un modelo que lo que se ha visto con el tema del coronavirus es que nuestro modelo no es sostenible lo que pasa es que no nos damos cuenta porque estamos dentro de él y hemos alcanzado un cierto punto en el que hemos tenido que frenar de forma obligatoria y se han dado pasos por todas las cosas que ha comentado Elsa y probablemente más que van a venir yo por la parte del bienestar social hay otro eje que la verdad que se comenta muy poco y que tiene que ver con el con cómo grandes empresas con un modelo tradicional de trabajo se aglutinan y se apoderan de diferentes zonas de diferentes ciudades generando un fenómeno de gentrificación la gentrificación es un fenómeno que no lo genera solamente Airbnb que al final es el incremento de una zona de la ciudad que hace que las personas que vivían el incremento del personal de los servicios expulsa a la gente local en pro de o turistas o directamente gente con mayor poder adquisitivo es un fenómeno que ha pasado por ejemplo en Estados Unidos en diferentes ejes por ejemplo el más famoso el de Silicon Valley y de hecho este tipo de cosas que al final se implanta en una cierta zona una empresa que tiene éxito es su nivel de vida el de todos sus trabajadores están ahí y expulsan al resto esto no solamente pasa con oficinas pasa con fábricas pasa a muchos niveles un modelo de empresa futuro más descentralizado más diseñado desde el bienestar social pensando en cosas que no se plantean desde la distribución de la ciudad hasta evidentemente la parte de impacto medioambiental creo que ese diseño sería algo fundamental para esa proyección y hay un libro muy interesante que se llama Tirando piedras a un autobús de Google Throwing rocks to the Google Bus de un tipo que se llama Douglas Rascos creo que ahora lo pondré por ahí es un libro espectacular que a mí me cambió un poco hubo muchas cosas que yo he aporcentado que nunca me había planteado que gracias a ese libro me he empezado a plantear relacionado con bueno con el modelo de empresa tradicional incluso con el modelo de emprendimiento él critica mucho el tema de que cuando una empresa llega a un cierto tamaño tenga que hacer una ampliación de capital por dos millones una serie B o que tenga que salir a bolsa adquiriendo una deuda porque cuando alguien te invierte un millón o dos millones espera recuperar un porcentaje de vuelta o cuando sale a bolsa esperan recuperar un beneficio cada equis tiempo hay muchas empresas que no hacían falta cuenta el caso de Twitter por ejemplo cuando salió a bolsa entonces yo creo que estamos en un momento en el que hay bueno que poner digamos muy presente la palabra sostenibilidad con S mayúscula a todos los niveles y probablemente replantear los modelos tanto de empresa como pero de empresa no solamente de modelo empresarial sino de oficinas trabajos a todo lo que gira alrededor de pues chicos tenemos alguna preguntilla y aquí de última hora pero yo creo que ya vamos cerrando que estamos ya a las 5 y 20 yo propongo porque también creo que ya le hemos dedicado un buen tiempo bueno fuera canarias a las 6 y 20 bueno perdón en península a las 6 y 20 ya perdón estoy aquí con el reloj adelante con el mío una horita más en Madrid y bueno simplemente bueno transmitir que yo como dije antes de que entráramos en la sala cuando estábamos comentando un par de puntos y un par de detalles yo con esto me lo paso como un niño en Reyes porque a mí todas estas cosas me encantan y podría estar debatiendo aquí cuatro horas pero tampoco les voy a robar esas cuatro horas a ustedes muchísimas gracias por todo lo compartido creo que se ha generado tanto en el chat como en todo lo que han compartido ustedes en este vídeo que ya está grabado un montón de conocimiento que se podría seguir profundizando muchísimo más en esto y bueno yo tiendo la mano o lanzo el guante como digo para en un futuro un poco más adelante si quieren profundizar en algunas cosas cuente conmigo para lo que necesiten y nada que muchísimas gracias por su tiempo y les agradezco mucho que hayan dedicado una horita y media de su tiempo a aportar y a sumar en esta causa Aprender muchas gracias muchas gracias gracias Daniel gracias muchas gracias a todos un placer muchas gracias chicos gracias hasta luego gracias chao un placer un placer un placer un placer un placer Gracias por ver el video.